Bueno, bienvenidos todos los que ingresen de alguna manera a este portal de política y el ofrecimiento de que cuando quieran hacerme preguntas, dialogar conmigo por estos medios tecnológicos van a contarme siempre entre los que reciben bien los mensajes. Yo quiero expresar que esto se inaugura por una feliz idea de portal de política. Y también quiero decirles que cuando esta idea surgió y me la plantearon los de Portal de Política me pareció una idea muy buena y ojalá que ustedes la reciban con el mismo beneplácito con el que yo la he hecho. Bueno, yo quiero decirles que la manera de entrar a este portal es muy sencilla, portaldepolitica.com.uy y estamos siempre en condiciones, repito, de responder, de dialogar y de acceder a algunas consultas que alguno crea que yo puedo evacuar con solvencia.